Hey que tal, aquí de nuevo con Samuello García En esta ocasión voy a explicarles una canción que se llama Préstame a mi padre, por ahí es de la tracalosa de Monterrey Me lo estuvieron pidiendo muchos de ustedes en los comentarios Espero y te sirva este tutorial Si es la primera vez que estás por aquí en este canal Te invito a que te suscribas, a que le piques A la campanita de notificaciones Y en los comentarios me puedes ir dejando que otra canción Te gustaría que estuviéramos subiendo en un siguiente tutorial Siempre los andamos leyendo Y de ahí los tomamos en cuenta para hacer Los nuevos videos, bueno Vamos a comenzar, antes de comenzar con el video Me gustaría dejarles mis redes sociales Por ahí les encargo mi Instagram Que estoy como arroasuelo garcía Por ahí siempre ando respondiendo todas sus dudas Si tienen alguna duda acerca de la música, acerca de composiciones Acerca de cualquier cosa Por ahí manden un mensajito y siempre andamos activos Por ahí respondiendo, saludos Esta canción originalmente está en el tono De sol sostenido, es una canción que está Muy alta, que la canta Edwin Luna, siempre pone Las canciones bien altas porque él tiene un rango de voz Muy alto, entonces en esta Ocasión la canción la vamos a tocar en el tono de De re para que muchos de ustedes que me ven Pues a lo mejor no tienen la voz de Edwin Luna Que canta bien alto Entonces la vamos a poner en un acorde Que nos quede bien A la mayoría de las personas Entonces vamos a tocar en tono de re Utilizamos los siguientes acordes Un re Un sol Un la Tenemos este que es un fa sostenido 7 Tenemos este que es un la menor Perdón, un si menor Un mi menor Y por ahí en unas partes vamos a utilizar lo que es el re Pero en 7 así Y son todas las acordes que vamos a utilizar El rasgueo muy facilito, me va a acercar un poco más Es bajo primario 1 para abajo Perdón, 2 para abajo Bajo primario 2 para abajo Bajo secundario 2 para abajo Muy muy facil La canción esta relativamente sencilla Solo tiene dos versos antes de entrar al coro Tiene el coro y un pequeño finalcito Muy muy facil Entonces vamos a comenzar Comenzamos en el acorde de re Y dice así Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido La mejor persona Y que no soy el indicado para pedir Solo en esta ocasión Por favor Dios mío Haz una excepción Muy bien Comenzamos en re Luego vamos a pasar a sol El re lo podemos comenzar con este pequeño ahorro muy facilito Queda en la sexta cuerda traste 5 y 7 En la quinta cuerda 4 y 5 Luego pasamos de re y pasamos al sol Y menor Luego pasamos a la Pasamos al fa sostenido 7 Si menor La Sol La Y re Bueno Esos serían los primeros versos que tiene Antes de entrar al coro A lo fuerte de la canción Que va a ser también muy sencillo Vamos a comenzar en re Luego vamos a marcar el re 7 Y haríamos esto Esa va a ser la progresión del coro Vamos a comenzar re Marcamos re 7 Hacemos este pequeño ahorro Es para caer a sol Hacemos en la quinta cuerda el traste 5 Luego hacemos en la cuarta cuerda traste 2 Traste 4 y traste 5 Luego hacemos la Fa sostenido 7 Si menor La Sol La Y re Muy bien Ese coro se va a repetir dos veces Que diría lo siguiente Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Por que me dijeran como están mi niño y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos rasposas Luego tiene ese pequeño final que dice Préstame a mi padre Por favor Dios mío Lo regreso tarde Hacemos Mi menor La Y re Terminamos con este pequeño ahorro muy fácil Comenzamos en la tercera cuerda Traste 4 Subimos a la cuarta cuerda Traste 6 Perdón Si traste 7 Perdón 5 4 Quinta cuerda Traste 7 Hacemos un pequeño tiempo Y luego marcamos el re Queda así Sería todo lo que tiene la canción Espero y les haya servido No se olvide en los comentarios Ir dejando que otra canción Les gustaría que este